A los dos, a todo el cuerpo taño, con muchas ganas de trabajar y lo hacíamos en la semana. ¿Qué mensaje le pudo dejar al hincha? ¿El mensaje le pudo dejar al hincha? Obviamente que en lo personal puedo errar mil veces, voy a seguir errando mil veces, pero voy a insistir muchas más. Leo, ¿para qué está Terracin tras el triunfo? Se ubican segundos ahora. Para pelear, para seguir peleando. Hay que remar, hay que remarla. Sabemos que hay que ajustar muchas cosas. Hay que seguir trabajando porque, bueno, nos cuesta mantenerla con cero, nos duele. Yo creo que es un punto donde tenemos que hacer ahí, tomamos unos minutitos y seguir trabajando.